El hecho de haber permanecido aquí dos días, haciendo estos aportes que para mí son fundamentales para el destino del proceso, del gobierno y de la revolución, nos hace, ya voy, a todos y a todas tener unas responsabilidades más allá de las que tomamos cuando aceptamos la invitación de venir. Porque los aportes han sido fundamentales, no obstante, no hay garantía de que sean tomados en cuenta. Y lo digo sabiendo que, independientemente, ya hay varias ofertas de hacérselo llegar a Nicolás Maduro, lo que hemos estado proponiendo y debatiendo de ayer y hoy. Entonces, esto nos da una gran responsabilidad. Yo creo que, teniendo ese temor de que no se han tomado en cuenta, sin embargo, nosotros estamos obligados de insistir, de insistir, de insistir, hasta tanto sean tomados en cuenta. Tenemos que hacerlo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos lograr que esta propuesta, hoy, mañana, puedan ser tomadas en cuenta? Solo tenemos una vía, compañeros, y yo estoy seguro que si logramos hacerla, las van a ser tomadas en cuenta. Esto ha funcionado así. Y es hacer que estas propuestas sean tomadas también por el pueblo bolivariano, el que ha sido el gran protagonista, junto a Chávez, de todo lo que hoy estamos queriendo reivindicar y seguir defendiendo. Si hacemos que el pueblo bolivariano se empodere de ella y enriquezca esta, que no son solamente esta, ni del gobierno central, lo que tenemos que resolver. Por eso que hay que ir incluso, bajar a las regiones, porque también hay centenares de problemas en los gobiernos regionales y estadales que ha hecho desencantar a centenares de compatriotas que se iniciaron también con el sueño de tener una patria distinta a la que habíamos visto en el pasado. Entonces, estamos obligados. Y este pueblo ha sido protagonista, no solo en el momento que eligió Chávez, en el 98, sino que también lo fue tres años después. Ahí hubo Chávez, después de 12 años, porque el pueblo bolivariano, sin que partido alguno, sin que existiese red en ese momento organizada, ni el dirigente que diera la cara, logró que el 13 de abril se rescatara el presidente de la República. Y después ha habido otros elementos donde el protagonista ha sido el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacemos que ese pueblo se apodere de esta propuesta que ahora estamos haciendo. Y yo lo digo también. Si nosotros... Ayer estuvo Wilmer, y venía de la reunión de gobernadores con el presidente del gobierno central, analizando las causas de la derrota. Y yo quedé con la duda, si de verdad han hecho lectura de lo que pasó el 14 de abril, y yo creo que no han hecho la lectura correcta de lo que pasó el 14 de abril. Wilmer dio dos puntos. Uno que es obvio, que nadie lo puede negar, que una de las causas de la derrota es porque han habido muchos problemas no resueltos. Pero dijo una que niega esa. Y dijo, como causa principal también, como la segunda causa, de que la ultraizquierda, identificó a la ultraizquierda en el Partido Comunista, en Podemos, en el PPT, no había cumplido, porque faltaban 600 mil votos. Y de esa falta de 600 mil votos, viendo este resultado, a estos partidos, los que forman el polo patriótico, le faltaban 400 mil votos. Y que por tanto, hubo allí una traición de estos partidos. Y él lo calificó de ultraizquierda, que no son ultraizquierdas. Yo creo que esa es una lectura equivocada. Aquí se han dicho miles de cosas, pero nosotros tenemos que estar conscientes. Primero, yo creo que va a ser, debería ser el método, de que nosotros, como estamos haciendo propuestas, como estamos haciendo críticas, también veamos qué nos falta. Yo pensé que cuando Perpirell habló de investigación, necesitaba de, de verdad, de investigar los hechos sociales. Nosotros estamos obligados a saber qué sectores de la población, de los sectores sociales, que votaron por lo menos, solo dedicándonos a estudiar dónde están esos 600 mil votos perdidos, qué sectores que lo hicieron, votaron por Chávez el 7 de octubre, no lo hicieron ahora. Mire, estoy convencido, porque empíricamente, pero lo he visto, lo he discutido, donde están, la mayoría de esa gente son entre los jóvenes, los nuevos votantes, que son bastantes, que votaron en la vez pasada, que no votaron ahora por Nicolás Maduro, y la clase obrera. Y eso lo podemos identificar incluso, viendo los estados, donde se perdió, Bolívar, Zulia, Anzobártig, que son estados, en el caso de la clase obrera, de gran concentración de trabajadores y de los trabajadores ligados a empresas del estado. Ahí están, fueron como 11 estados, pero en esos estados está la clave. ¿Por qué los jóvenes no votaron? No solamente, mire, ese voto, el Partido Comunista, que la vez pasada sacó esa cantidad de votos, fue el depositario de los votos, eso lo sabe todo el mundo, creemos que aquí se ha dicho, el depositario de los votos, descontento con el PSU, se fueron al Partido Comunista. Los críticos votaron por estos partidos para no votar por el partido más oficial. Y esos votos ahora fueron para Caprile, no se abstuvieron. ¿Por qué? Bueno, hizo efecto, porque mientras Nicolás, con todas las demás críticas, solo se llenó de retórica en la campaña, Caprile se cubrió de Simón Bolívar, hizo que diferenciara al Chávez de Maduro, hizo las denuncias, instaló el de los enchufados, el término de los enchufados, y ¿sabe qué pasó? Por eso que nosotros, yo digo que nosotros hagamos la investigación, que el resultado de esos votos ya tenía una expresión, el descontento de esos votos que no fueran ahora, tuvo una expresión durante tuvo Chávez velándose ahí en la academia militar, que fue la reacción de la gente cuando llegaban dirigentes y ministros del gobierno y los hacían bajar de allí para que fueran caminando junto al pueblo, que cuando querían poner el orden incluso los militares, la gente no, incluso los pitaban y les decían corruptos. Esa expresión estuvo manifestada en esos días y nosotros no fuimos capaces de que había esa situación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que revisar eso. Mire, en la clase obrera y la juventud, no solamente ahora, pero ahora fue más evidente, ha sido siempre una, ha sido dos patacocos de todo el proceso, en vida de Chávez desde los inicios. Salvando, en la clase obrera tiene momentos estelares, nadie puede quitárselas, un momento estelar decisivo el protagonismo de los trabajadores en el 2002 y 2003 contra el paro petrolero y el saboteo patronal. Y han tenido otras, pero ha sido patacoja. ¿Y cómo hacemos para que los trabajadores, no voy a hablar en nombre de la juventud, creo que deben ser y hacer otros compañeros del movimiento estudiantil que conozcan más eso, pero lo voy a hacer de los trabajadores, se empoderen y sean parte protagónica, orgánica de este proceso. cuando lo que planteaba Víctor lo viven los trabajadores, son mil, mil, mil seiscientas empresas que el gobierno expropiado, que tiene hoy el Estado y ustedes saben dónde los trabajadores se convencen que por esa vía no podría ser la vía, los trabajadores que están allí o los trabajadores incluso privados que están al lado de esas empresas. Ustedes reconocen la reacción de los trabajadores de Polar. Yo les voy a contar esto último, de lunes. El lunes, el domingo para el lunes, la reacción del General Motto fue mandar a sus trabajadores para su casa. Nos pareció que era el mismo aumento de la mil, hicimos una alarma en Valencia. Llamamos al Ministerio del Trabajo y a los que uno conoce, y ya están para Miraflores. En la mañana yo tenía respuesta con una orden que me pareció correcta, como se debía actuar. Mira, Stalin, díganle a todos los sindicatos, organizen los sindicatos, empresas que dejen de trabajar la ocupan, que esa la vamos a expropiar. Y yo inmediatamente empecé y van a todos los compañeros. Nosotros estamos relacionados con ocho empresas del Grupo Polar que por cierto han intentado hacer una federación y no se la han permitido, que ese es otro problema que vive también la clase obrera. Entonces, cuando yo les dije que si alguna de las empresas del Grupo Polar intentaba demandar a la gente para su casa, había que expropiar la que teníamos la seguridad del gobierno de que la iban a expropiar y iban bajo control de los trabajadores, la reacción del compañero más claro, que consideró que más de izquierda y más bolivariano, lo que hizo fue que respira. ¿Cómo? Y este, ¡ónchale! no me dijo que no, pero esta reacción era una reacción de mucha duda porque ellos saben cómo están reaccionando, funcionando las empresas que hemos tenido bajo control de los trabajadores, bajo la situación del Estado. ¿Cómo vamos a animar nosotros a una clase obrera? Y eso nos justifica los errores de la clase obrera y de sus clientes, que es cierto, muchos errores, mucha división y muchas intrigas incluso de corriente contra corriente que es parte del proceso revolucionario. Pero es una deuda que tenemos, una deuda que incluso una corriente con otra cuando tiene el poder, si no le puede organizar, tiene alguien que conoce en el CNE que es un instrumento que fue creado que los sindicatos fueran vigilados por el CNE cuando se quería, se estuvo en el proceso de quitarle los sindicatos la burocracia que no convocaba elecciones. Y ha sido una medida transitoria que se parece a la medida transitoria del Partido Único en la Unión Soviética que duró 70 años. Sigue ahora como instrumento para que una corriente dañe a la otra. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, yo creo que tenemos que debatir las cosas como es. Nosotros empezamos, esto que, míralo donde estamos hoy con este extraordinario evento y empezamos los que empezamos aquí para hacer el legado de Chávez. Vamos a recoger el legado de Chávez. Hicimos ese acto, creo que fue el 14 de, el 3 o el 14 de marzo. Y después nos salió la responsabilidad de constituir una plataforma para mandar a votar por Maduro. y en algunos casos yo siempre puse que era uno de los grandes retos del legado de Chávez en la parte que me tocó intervenir era cómo hacíamos para ir al punto que quedó pendiente de que no hizo Chávez que era el famoso punto del no retorno y que ese tendría dos componentes, uno cualitativo y uno cuantitativo. El cuantitativo se iba a medir el 14 de abril, es decir, sacar una buena votación para saber de que había un respaldo enorme para emprender todos los procesos. Bueno, el resultado es ese. Bueno, nos toca, compañeros y compañeras, emprender el cualitativo. Si nosotros, si el proceso, nosotros lo ayudamos con el pueblo bolivariano de avanzar hacia las comunas, yo no sé si de verdad como dijo Vladimir, es que vamos a esperar entre tres años cuando lo hagan el referéndum. Yo no sé si la derecha va a esperar tres años en medida de una crisis enorme, es decir, si no logramos moralizar hoy al pueblo bolivariano que ha sido protagonista de lo que ya yo les conté. Entonces, estamos obligados de salir, de continuar con esto que estamos hoy aquí realizando para hacer posible darle calidad cuantitativa, cualitativa al proceso revolucionario y hacer posible entonces que nuestra independencia no retroceda, que la patria socialista que todos nosotros estamos soñando sea de verdad mañana o pasado mañana una realidad. Y eso nos hace a nosotros entonces de que no sea solo una responsabilidad de los que hoy están en el gobierno esa parte sino de los que estamos aquí y de los que podemos incorporar que seguro estoy que si saliéramos nos mantuviésemos en actividad en red como digo Julio o en cualquier otra iniciativa vamos a conseguir cientos de miles de bolivarianos que nos van a acompañar en esta tarea. Muchas gracias.